La noche viene y el miedo mueve, mas tu llamas por mi Si mi esperanza y pese pierde, mi fuerza esta en ti Si mi mente dice no puedo, Dios tu puedes por mi Hoy decido no rendirme mas, si tu estas aqui, quien puede contra mi Tu amor me abrazó y no lo suelto, lo siento resonando como un eco Tu amor me abrazó y no lo suelto, lo siento resonando como un eco Eco en mi interior Cada momento vas repitiendo promesas para mi Y nadie para lo que Dios manda hasta su cumplir Si mi mente dice no puedo, Dios tu puedes por mi Hoy decido no rendirme mas, si tu estas aqui, quien puede contra mi Tu amor me abrazó y no lo suelto, lo siento resonando como un eco Eco en mi interior Lo siento resonando como un eco Eco en mi interior Mi mente dice no puedo Dios tú puedes por mí Hoy decido no rendirme más Si tú estás aquí ¿Quién puede contra mí? Mi amor me abrazó y no lo suelto Lo siento resonando como un eco Mi amor me abrazó y no lo suelto Porque él no está en mí Tu amor me abrazó y no lo suelto Lo siento resonando como un eco Tu amor me abrazó y no lo suelto Lo siento resonando como un eco Me cuenisce no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!